¿Es verdad? Buenas tardes Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va usted? ¿Cómo están todos? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien, un día soleado. Lindo, lindo día, lindo día. Y bueno, ya empiezo, empiezo con los temas. Después, perdón, Carlos Cacese, el licenciado Carlos Cacese va a venir con consejos para emprendedores y al final del programa Guille Becerra. ¿Cómo nos levantamos? Nos levantamos con el desayuno, bien, tristes, enojados. ¿Cómo es ese almuerzo? ¿Y ya a esta hora decís que estás cansado? Bueno, de eso le vamos a preguntar a Guillermo Becerra que va a estar con nosotros. Les decía, está con nosotros el doctor Juan Martín Luciani Otaño. Juan Martín Luciani Otaño, así lo digo correctamente. Abogado, especialista en propiedad horizontal, docente de los temas de responsabilidad civil, defensa del consumidor y riesgos laborales. Bien, y bueno, justamente, tenemos que ver con eso, ¿no? ¿Cómo está el mercado? Yo empezaría por el mercado de alquileres porque es lo que explotó. Después vos llevame a donde más te lleve el expertise, ¿no? Pero la gente nos está preguntando por eso. Hoy un alquiler se fue al 110% y aumentó. ¿Está bien la ley de alquileres que está? ¿Se puede cambiar algo? Son muchas preguntas, Juan Martín. Te vas a quedar un rato, ¿no? Sí, sí, claro. Joya, joya. Mirá, la última modificación, digamos, al Código Civil, que fue la nueva ley de alquileres, dicen que fue bastante pareja. Fue pareja tanto para el propietario como para el inquilino. Porque fue pésima para ambos. Ah, bueno. O sea, no solamente fue mala para el propietario, sino también fue mala para el inquilino. Ah, para todos. Para todos. Y no hacía falta tocar nada porque el mercado se venía dando bien. Se venía trabajando. O sea, esto es un contrato entre partes donde el Estado interviene un poco, pone un par de pautas mínimas. Pero después dejaba que las partes arreglen entre ellos. O sea, que haya autonomía de la voluntad. Y la nueva ley justamente lo que viene a hacer es pactar todo de parte del Estado. Todo esto va a ser así, el plazo va a ser así, las condiciones van a ser así y se va a ajustar así. Cuando eso en realidad antes lo hacían entre el propietario y el inquilino, llegaban a un acuerdo y en la gran mayoría de los casos no había problemas. Claro. Realmente los inquilinos o propietarios con problemas eran la minoría. Ah. Esa era la realidad, sí. ¿Y por qué es negativo para los dos? Empezaste diciendo así, es negativo para los dos. Sí, bueno, para el propietario el plazo pasó a ser el de vivienda de dos años a tres. Ok. Con lo cual este plazo es un plazo mínimo en el cual el propietario no puede sacar a la persona que está en el inquilino salvo que le haga un juicio de desalojo. Ah. Con lo cual debe, no tiene otra manera que acudir a la justicia y pedir un desalojo. Y hoy un desalojo fácil, rápido en Argentina. Rapidísimo. Nunca baja de dos años. Ah, está bien. Más o menos. Cuando tenés razón. Por supuesto. Cuando tenés todas las de la ley, digamos. Y cuando ya intimaste antes y cuando hay que... Impliste los plazos. Cuando vos hiciste todo bien como propietario... Sí, dos años mínimo. El inquilino te pagó el primer mes y no te pagó nunca más. Vos primero lo intimás. Le decís, che, pagame. Claro. Che, pagame el alquiler, pagame las expensas, pagame los servicios. Nada. Por lo general el inquilino siempre paga el servicio de la luz. Claro. No porque sea bueno, sino porque... Se la corta. Se la corta y se queda sin luz y sin internet. Entonces, paga internet y luz paga siempre. El tema son los otros. Claro. Bueno, las expensas es un tema, ¿no? Porque las expensas las debe el propietario, no el inquilino. No el inquilino, claro. Con lo cual, no solamente no le está pagando los alquileres, sino que además le puede dejar una deuda importante de expensas. Y ahí va en contra del consorcio también, porque el consorcio también con esa plata la gastaría en arreglos para el edificio. Totalmente. La idea de las expensas es recaudar gastos comunes. O sea, no es lucrar. Con lo cual, si uno no paga, si somos 10 y hay que pagar 10, si uno no paga, lo tiene que pagar todo el resto. Perdemos todos. Pero antes de meterme en el consorcio, que te quiero preguntar también, dijiste que era malo para el propietario y para el inquilino también es malo. Sí, para el inquilino también, porque se arregló una tasa, un coeficiente, que es un cálculo matemático. El RIPTE. Sí, entre otros. Hay un cálculo para... El INRI. Sí, sí, sí. El Rincán Chimpache. Que no conviene a nadie. Ah, palala. Le conviene un poquito más al propietario, pero al inquilino no le conviene para nada. Ok. Sí. Bien. ¿Y qué cosas deberían cambiar para que esta ley sea beneficiosa para los dos? ¿Volver a lo de antes? ¿Que se arreglen las dos partes? Mirá, sin hacer demasiada aventuranza, si antes andaba bien, ¿para qué lo tocas? Ok. O sea, yo no lo tocaría, volvería atrás y andaba bien. Ok. O sea, volvería al plazo de dos años, que va a ser difícil porque unas... Estaban las comisiones en el medio en juego también, ¿no? La comisión que se queda a la inmobiliaria, la comisión que... Eso se vino a poner un poco de orden, pero veo que no, con lo que decís, no. Sí, en realidad ya estaba determinado, digamos, por ley que podía cobrarsele al propietario, pero no al inquilino. Ok. Después uno puede decidir si se las quiere pagar voluntariamente, es otro tema. Claro. Pero en la práctica estaba prohibido. Yo volvería al estado anterior... De lo de antes. Sí, y sobre todo consultaría con las entidades que se dedican a esto. Claro. No, no haría improvisaciones de uno o dos políticos que por lo visto no saben del tema. Sí. Sin embargo... No se asesoran tampoco, digo, ¿no? Eso es lo que me llama la atención. O están mal asesorados. Claro, hasta el cobre. Y quisieron jugar a favor de uno y en realidad terminó saliendo a favor del otro. Miren, lo que hace el propietario, ¿qué hace? Hoy en día yo tengo un bien, un inmueble, ¿no? Sí. Lo voy a poner en alquiler cuando todas las reparaciones son a mi costo, cuando yo no lo conozco. Ah, eso pasó, ¿no? Sacaron la oferta de la ciudad, ¿no? Nos quedamos sin oferta. Claro, y se pasó a la venta. Y se pasó a la venta o... Generando otro problema más, porque... O estas plataformas, ¿no? Tipo Airbnb o plataformas de alquiler temporario. Sí, acá hay dos temas. Uno, antes había poca oferta de venta y mucha de alquiler. Ahora bajó la de alquiler y subió la de venta. Con lo cual, al subir la oferta de venta, baja el precio. Y te la remato, ¿se está vendiendo? Yo creo que los que están regalando, sí. Los que están regalando, claro. Porque mucha gente se fue al exterior también, entonces algo que valía 100, te lo tiraban por 70. Y hablaste recién de... Airbnb. Sí. Airbnb en Miami me comentaron que fue prohibido ahora. ¿Por qué? Sí, porque se juntaron los de los hoteles y dijeron, estamos hundiendo. Claro. Acá todavía no llegó, pero bueno, puede ser que en algún momento llegue algún tipo de reglamentación. ¿No es tipo Globo, pedido ya? Digamos, es un restaurante sin restaurante, es un hotel sin un hotel, es lo que viene. Es una aplicación, es un taxi sin ningún auto, ¿no? Como Uber o Cabify. Sí, a ver... ¿No es ese estilo o me estoy equivocando así? No, no, sí, no. En caso de Globo o pedido ya o esos, o Rappi, el negocio sigue vendiendo porque es quien fabrica la comida o quien provee la comida en un lugar. Entonces lo que se está evitando es el traslado del local al consumidor. A la gente, sí. Pero el local sigue trabajando, el restaurante sigue trabajando. De hecho en Panmé trabajó un montón. Sí, sí. Ahora, en Airbnb el hotel que alquilaba por un día, por dos días, por tres días, deja de recibir a esa gente. Claro. Y lo normal es que no hay alquileres temporarios. Y no me puedo reconstruir, por ejemplo, y ponerle amenities y ponerle una kitchenette y ponerle un facility room donde la gente pueda comer y lugares... O sea, no se puede... ¿Al hotel? Sí. Sí. No se puede reconstruir y decir, che, yo tengo esto. Bueno, ¿qué le doy yo para competir? Muy buena idea, habría que proponerlo. O sea, existen igual hotel aparts, hay diferentes tipos de hoteles. Sí, 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 pero... Hostels. Se dice que no, ya. Mirá, me mataste con ellos. Sí, hay hostels que tienen estas particularidades. Claro, claro, claro. Hasta incluso yo comparto una habitación. Bueno, pero eso es más para adolescentes o más para juvenil, pero se está haciendo todo público ahí, ¿no? Se está yendo para ahí. Pero me fui de las expensas, porque tiene que ver con los alquileres, pero me pasa esto, nos llegan preguntas. ¿Qué pasa si un vecino no paga las expensas? ¿Qué pasa si quiero sacar al administrador? ¿O qué cosas tiene que hacer bien un administrador? Y yo lo quiero sacar a este. A este. O a esta. Depende qué compañía sea. Empecemos por las expensas. ¿Qué pasa si uno no paga? Recién me dijiste, somos nueve, no paga uno, los otros ocho tienen que pagarle por ese que no pagó. Sí. Hoy, en estas cosas de Argentina, que son contradictorias, conviene no pagar. Sí. Sí. Por lo general, una tasa de interés que se cobra el deudor es del 5%. Y si vas a juicio, por lo general, te pueden llevar una tasa del 3. Con una inflación mensual del último mes del 8.4, es cuestión de hacer cuentas. ¿Te conviene no pagar? ¿No podemos llamar a la gente a no pagar las expensas? No, no. El resto, y en el momento de pagar, no, yo no pago. Claro. Yo te pago dentro de dos años. O el famoso chiste del taxi, ¿no? Sale 20 pesos, bueno, yo te pago 10. ¿Qué? ¿Usted no viajó? Le dije al taxi metrero. Pero, digamos, si hablamos del absurdo, ¿no? Es que así de absurdo está. Y uno, a ver, yo estoy obviamente en contra de esto, pero lo tengo que plantear así para que se den cuenta lo demencial que es. Exacto. Por eso voy al chiste, ¿no? Uh, ¿qué están diciendo? No, no, es un absurdo, ¿no? Mirá lo que hemos caído. He escuchado incluso, mirá, metete un mes, la garantía en realidad, ponen la misma garantía en varios lugares. Hay gente, esto se sabe en el mercado, hay gente que vende garantía. Claro. O sea, ponen un inmueble y lo ponen 100 contratos de alquiler, con lo cual no es garantía de nada. Y luego, si vos no pagas las expensas, ganaste plata. Porque incluso pagando, cuando te digan que pagues, al 3%, y eso sin hacer futurología, hoy es el 8.4. Claro. No sabemos cuánto puedes hacer. Claro. Puede ya ser el día de mañana un caramelo. Sí, tal cual. Lo que te va a pagar. Tal cual, tal cual. Y es más, hablaste de servicios también, de la luz, del gas. Hay cada vez más consorcios que no tienen. Por ejemplo, gas, ¿no? Que le sacan ese tipo de gastos, sería. Para mí era un servicio antes. Es un servicio más. Y es un servicio central incluso. Y, por ejemplo, seguridad. Hasta han hablado de edificios nuevos que no vienen con encargado, o con habitación para el encargado. No es obligatorio. Es la moda que se viene, que no haya encargado en un edificio. Es exactamente la moda que se viene. Mire, cuando Vélez Arfiel... Mirá, decime, mirá que me pongo más. Mirá, mirá. Cuando Vélez Arfiel inventó el Código Civil en su momento, él prohibió la propiedad horizontal. Era otra época, por supuesto, donde eran todas quintas. Y decía... Y justificaba, gracias. Me acordé que tenía que haber un mate y... Justificaba el que no haya consorcios o edificios así con varios propietarios, porque iba a haber problema entre ellos, decía. Vélez Arfiel... Estaba pensado ahí. Y eran todas quintas, decía. Sí, sí, sí. Existían obviamente edificios, pero de renta, que eran los conventillos, digamos. Claro. Más adelante hubo una necesidad lógica de que haya más gente. La gente ya no tenía el poder adquisitivo que tenían. Y bueno, se empezaron a inventar esta nueva modalidad de edificios, donde existía la posibilidad de que hayan varios propietarios en un mismo piso. Ok, sí. Se inventa la propiedad horizontal. Sí. Y hoy en día se está dando este último nuevo fenómeno de que ya el encargado pasa a ser un lujo. Claro, que tenga un cuarto para cambiarse, para dejar su ropa. O no tener, porque en realidad el encargado era de una época donde mucha gente tenía seguramente un empleado, o más de un empleado, en su casa propia. Sí. Entonces tener un empleado para las partes comunes es normal. Hoy no todo el mundo tiene un empleado, ya sea el servicio de limpieza, o cocinera, o, ¿entendés? Sí, sí. O mayordomo. Claro, claro, claro. Y tampoco lo quiere tener en el espacio común, porque por un tema de costos. Hay expensas que el sueldo del encargado con las cargas sociales representan el 40, 50, 60%. Y poner, por ejemplo, un tótem, estoy mirando, o una camarita con seguridad privada, poner una empresa tercerizada que te haga la limpieza, y lo comparamos con el sueldo del encargado. ¿Cómo queda en la balanza? La seguridad, la limpieza y el sueldo del encargado, como hoy, ¿eh? Sí, te diría un 60%. ¿Qué cosa? ¿Más caro el encargado? No, no, un 40% más caro el encargado. ¡Ah, pá! Sí, sí. Es que también es otro servicio. También es verdad que es otro servicio, ¿eh? Sí, 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 obvio. Una cosa es la persona de limpieza, que viene limpia y se va. Sí. No le pidas nada más. Saca la basura, junta la basura. Exacto. Bien. Otra cosa es la persona de seguridad, que también está ahí, digamos. Sí, el tótem, el tótem, ni siquiera está. O el tótem, que es una tecnología nueva. Sí, 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 sí. Lo he visto muchas veces. No cumple el rol de encargado. El encargado tiene muchas más funciones, en realidad. Primero, antes que nada, que uno lo conoce y sabe quién es. Sí. En el caso de que sea bueno para el edificio, ¿no? Porque siempre estamos contando las anécdotas que tuvimos positivas de consorcio, pero hay mucha gente que cuenta anécdotas negativas del encargado. Bueno, eso puede ocurrir, sí. También. Obviamente, como en todo trabajo, hay buenos y malos. Bien. Yo creo que en la gran mayoría son buenos. ¿Qué función tiene el encargado, por ejemplo? Tiene muchas funciones. Primero, antes que nada, la de limpieza, sí. Sí. Uno es la limpieza. Otro riego de jardinería, de lo que haya. Sí. Limpieza de pileta. Sacar los residuos, que es algo, digamos. Todos me dicen, bueno... Prender la caldera, por ejemplo, en una casa con calderas. Fijarse la caldera. Hay la parte de limpieza de espacios comunes, no solamente el hall de entrada y la vereda de afuera, también los pasillos, las escaleras. Tenía un listado de los proveedores. Entonces, si de repente hay un problema con el ascensor, llamar al proveedor. Es el nexo con el administrador, muchas veces. Sí, porque el administrador es el remontante legal y no siempre está en el edificio físicamente. En cambio, el encargado es el empleado del consorcio. Una destapación. Hablaste de proveedores. Una destapación, por ejemplo, vas al encargado a decirle. Sí. Si no te tiene que acercar al tótem y decirle, hola, llamasa. Y el de seguridad te puede decir, yo estoy para seguridad, no estoy para avisar al administrador. Claro. Es un nexo importante. Ahora, es verdad que los edificios nuevos, más modernos, también están más apuntados a más jóvenes que en principio intentan tener más autonomía y prefieren la autonomía sobre la dependencia y el bajar costos sobre el tener servicios. Y una persona mayor, de repente, dice, no, para mí el sueldo del encargado está totalmente justificado. Porque yo, José L. Guapepe, lo conozco desde chiquito. Claro, la cuestión humana, digamos. En la pandemia, sin ir más lejos, en la pandemia, me ayudó, me hacía las compras, me recibe la correspondencia. Sí, arregla la persiana, se gana unos pesitos, un cuerito. Eso ya se extra, pero digamos, hay un tema que... Sí, pero le vas a meter a alguien en tu casa para arreglar algo que supuestamente lo pueda hacer el encargado, yo se lo voy a dar encargado. Se dan unos pesos de confianza, así que... Siempre, siempre, siempre conviene hacer un encargado. Uno es más barato. Sí. Dos, tiene garantía, por ejemplo, le voy a decir, che, mirá, se volvió a romper. Claro, claro, claro. Te arreglé de vuelta. Sí. Tres, no te va a robar. Claro, pues ahí, todo el tiempo. Cuatro, no te va a hacer ningún otro tipo de delito, digamos. O sea, porque en principio vos lo conocés, sabes. Y Juan Martín, ¿qué recomienda? ¿Encargado sí, encargado no? ¿Tótem sí? ¿Empieza de limpieza sí? Yo recomiendo encargado sí. Te pusiste serio ahí, ¿eh? Me puse sí porque me puse a pensar. Dije, encargado sí, de repente habría que rever si jornada completa o media jornada. Ah, bien. No con vivienda ahí. No con vivienda, intentando bajar costos, ¿no? Porque siempre la contra, la única costa en principio es... Es el mismo, ¿no? También, porque es el personal de limpieza, te cambian toda la semana, no sabes con quién hablas. Esa es una de las ventajas o desventajas, depende cómo lo mires, del encargado, que es el empleado del edificio. Es fijo, no cambia, es él. Sí. Ahora, cuando hay vacaciones, alguien lo tiene que suplir. Suplencia, sí. Se enferma, alguien lo tiene que suplir. Por ejemplo, tengo un consorcio, siempre tengo un montón de amigos, pero digo lo mismo, para no decir que es el mío, porque no es así, que vino a contratar una empresa de limpieza, no sé por qué, porque él tenía algo en la mano y no lo pudo hacer. Claro, el tipo se puso bien, se enojó y no hizo más nada. O sea, no limpió más lo que tenía que limpiar. Está sucio ahora. Y la empresa de limpieza no está más. Eso es para el juicio. Sí, hay situaciones medias antes del juicio, donde se puede llegar a un acuerdo, que ganan todos. Existe incluso hoy un sistema que ha inventado el sindicato. Una mediación. Sí, una especie de mediación, conciliación, que se llama Seracar. Que busca llegar a una solución ahí y ya está. Salvo que obviamente no se pueda avanzar, pero en principio se llega a un acuerdo. Sobre todo cuando hay algo de, te ofendí, te pido disculpas, que tiene más plata, arreglemos, ya está. Avancemos. Y hay un tercero mediando neutral. Hay un tercero neutral, exacto. Vendría ser una especie de arbitraje. Bien, bien. Ahora, en las zonas pudientes, porque tenemos que dividir la ciudad en zonas pudientes y zonas no pudientes. A mí me gustó. A ver. Y sí, de hecho, si uno la recorre, a mí me gusta mucho la ciudad, si uno la recorre, notás la diferencia entre lo que es desde la avenida Rivadavia hacia el norte y lo que es la avenida Rivadavia hacia el sur. Se marca. Bien. Lugano, por ejemplo, ya Floresta. Todas esas zonas. Mataderos. Sí, sí, sin entrar a los barrios de emergencia, ¿no? Sí, sí, sí. Sin entrar a la 1, 11, 14. Floresta es un barrio lindo, sí. Sí, pero uno se da cuenta, ¿sabes por qué? Parque Chacabuco. Las fachadas están mantenidas, no están mantenidas. Las calles están mantenidas, no están mantenidas. Te hagas dando cuenta que uno es más barrio y otro más metrópolis. Claro. ¿Entendés? Lugares como Puerto Madero, no queda lugar a duda de que no es de esta ciudad. La ciudad es de una ciudad internacional. Sí, sí, sí. Y tiene una buena zona internacional. Sí, la fuga. Ya recorrerla, ¿eh? No tengo plata para vivir ahí. Caminar por ahí te das cuenta. Y sumé, ayer o antes de ayer, pasé por ahí por la zona de Cabildo, la zona de Superí, zona de Casas Bajas, hermoso. Ah, no, eso es un lujo. Ah, por Dios, otra capital federal. Es eso. Cerca de la General Paz y Panamericana. Núñez. Claro, pero del lado de acá. Sí, sí, Núñez. Núñez tiene unas casas, pero... Terrible. Hermosas y gigantes, ¿eh? Qué lindo. Pero eso ya es más que Puerto Madero. Lo que pasa es que eso es más residencial. Esto es más otro más comercial, más vistoso. Claro. Puerto Madero más nuevo. Y estas diferencias estás planteando entre un lugar y otro. Claro, en lugares pudientes, digamos, donde el peso, donde no tienen el problema de llegar a fin de mes o no llegar a fin de mes, que existe un porcentaje chico, pero en la Ciudad de Buenos Aires es un porcentaje, no dudaría en tener encargado. Claro, ya está. Ahora, en los lugares donde la gente está viendo si llega a fin de mes o no, y si paga las expensas o se compra un paquete más de arroz, y... Es otra prioridad. Y es otra prioridad. Por eso, no está bien poner a todos dentro de la misma bolsa. Hay que ver la realidad de cada lugar y, en definitiva, quién le va a decidir va a ser ese lugar. Sí. Juan Martín, estás dando clase, dónde te podemos ubicar. Tenés una manera de explicar bastante profesional, además, ¿no? Así como que tiene que entender el otro sí o sí. Yo gastaría la seña de arremangarme, ¿no? Para decir, pará, pará, me estás preguntando algo y tengo que tomarme un tiempo para explicarte. ¿Cómo te podemos ver? ¿Tenés alguna página web? Sí, este año inventamos un grupo nuevo llamado Profesionales de Consorcios. Profesionales de Consorcios. Que la idea es invitar a diferentes profesionales. A sumarse. Vemos que sean idóneos o recomendados. Y sí, que se sumen, porque la verdad creemos, al menos el grupo que estamos juntos, creemos que en algún momento va a haber que resolver esto, porque es una bomba de tiempo. Sí. Cada vez somos más personas, cada vez hay más, la ciudad es más grande, cada vez más densa, más, y un momento hay que resolver porque no se puede mirar para otro lado. No, no, profesionales. Profesionales de Consorcios. Profesionales de Consorcios. Ahí está. Bueno, gracias. Y gracias por la visita. No, por favor, ustedes por la invitación. Quedaron temas para charlar, o sea que la próxima seguís. Dale. Te ponemos en un rinconcito y te vamos taladrando ahí. Con todos los temas. Nosotros tenemos Tanda, La Vuelta a la Tanda. Ya hay dos invitados para sumarse acá en vivo al estudio. Hasta las 5 de la tarde hacemos Ciudad Humana. Ecomedios.com AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Mirá. Respirá. Disfrutá su gastronomía. Despejate. Entre Ríos hace bien. Gobierno de Entre Ríos.